Hola gente, aquí les comparto un análisis que leí en Reddit, antes de empezar quiero agregar algo que debía poner en el vídeo de que Aqua es la verdadera protagonista de Konosuba, varios de los comentarios me reclaron en el vídeo anterior que Kazuma es el protagonista de la historia puesto que él narra toda la historia y tienen razón, Kazuma es como Watson en las historias de Shrelo Nomes, pero con lo que dicen de que mueve la historia y que sin él no habría historia en realidad no, ya que como veremos en este vídeo, si enfrentaron a Veldía fue por Aqua, si se fueron a Arcanretía fue porque Aqua insiste e insiste, si se fueron de una vez por todas a enfrentar al rey demonio fue directamente porque Aqua fue y así se puede ver que en realidad con ningún arco argumental es que Kazuma haya ido por esa situación, por lo general lo arrastran los demás personajes y cuando no es porque las situaciones vienen a Kazuma y fiesta. El cual si no pudiera ser revivido gracias a Aqua ahí habría acabado la historia, ahora, sin más, comencemos con el vídeo. Acciones que hizo Vanir en la historia, debo aclarar que para cada uno de estos puntos se debe considerar y tomar por hecho que Vanir puede ver el futuro, alguien que puede ver el futuro puede ser tu mejor aliado, o tu peor enemigo, pues sabe cómo va a acabar el resultado. Con eso en mente. Envió a Veldía a su muerte. Le dijo a Kazuma que trajera a Wiz con él sabiendo que Hans estaría allí. Sabía cómo Megumin perdería la fe en la explosión después de la batalla con Silvia, por lo que le dijo a Kazuma que primero la necesitaba para sus planes futuros. Vanir fue a liberar a su hermano Maxwell, pero él sabía todo este tiempo donde estaba y esperó precisamente a que ocurrieran los eventos de la boda de Darkness para que Kazuma le vendiera la patente de todas las invenciones de Japón a precio de gallina regalada y aunque se supone que Vanir es junto con Wiz el personaje más neutral, indirectamente hizo que el feudal recibiera un castigo peor que la muerte. Wolbach fue derrotada porque Megumin aún podía usar la explosión gracias al consejo de él. El ángel caído duque fue vencido por Wiz y Aqua cuando Vanir no paraba de enviar mensajes que daban a entender que sería un posible interés amor o para Wiz. Y todo para que Wiz sienta la mayor decepción amorosa y comerse su emoción oscura. Serena también estuvo bailando encima de su mano todo el tiempo. Vanir a propósito fue a saludarla y venderle su silencio y neutralidad, mas con el hueco legal le vendió a Kazuma la única poción que podría detener a Serena. Para su lastima Aqua por su naturaleza nunca está en las variables de sus planes. Luego, para la batalla final, Vanir sabía cómo se desarrollaría todo. Incluso sabía cómo moriría el rey demonio y el futuro de Kazuma. En la batalla de Axel, Vanir también lo sabía todo y ganó 10 millones por ello. Así que viéndolo de esta forma Vanir eliminó a los generales del rey demonio y tuvo a Kazuma como su chivo expiatorio porque quería recaudar dinero para su pequeña tienda, mas mora y funeral. Sé que debería mencionar el hecho de que se enfrentara a Silvia en la película, pero eso no pasa en el manga así que no tomaré en cuenta. Ahora tú, sabiendo que Vanir puede ver el futuro y leer la mente como dirías que ha movido la historia para que ésta tome el rumbo que a él le conviene? Escríbelo en los comentarios. Adiós.